Davids Network presenta ¿Cuál es el precio, Mike? Bueno, hormiga, este coche ronda los $8,000 dólares Es realmente muy económico Super accesible Exacto Por lo cual, si eres nuevo en la ciudad Puede ser una buena opción para ti Como pueden ver, es un auto compacto Es decir, es pequeñero Cuenta con un motor ¿Cuál es el motor que cuenta, hormiga? Comenta de tu Cuenta con un motor Cuatro cilindros de 27 De fuerza, Mike La verdad que es impresionante, un motor Muy potente Para su peso, ¿no? 357 kilos Es verdad, bastante Potente, ¿no? Según tengo entendido, este coche Puede llegar a la increíble velocidad De 0 a 100 En tan solo 4,5 horas ¡Fascinante! Y podemos cargar el tanque entero Con unos cuantos centavos de dólar ¡Increíble! ¡Solo 30 litros! Una autonomía de 300 kilómetros Y como dice la madre de hormiga Me importa tanto el tamaño Si no, como funcione Vete a la mierda, Mike Bueno, lo siento, es un buen inglés Es un buen inglés Es que soy un pícaro Tu madre es una pícaro, Mike No, no empecemos de vuelta con eso, hormiga No empecemos de vuelta con eso Creo que te lo hemos solucionado, ¿no? Continuemos, continuemos, Mike Bueno, si el cámara me permite Ahora vamos a mostrar la parte trasera del vehículo En la parte trasera Tiene un maletero pequeñito No puede guardar muchas cosas, sinceramente Por lo cual, si usted quiere salir de cacería O guardar tanques de oxígeno Porque le gusta lo que vendría a ser el buceo Quizás este auto no sea la mejor opción Y mejor quizás puede ahorrar para comprar otro auto O pedir un préstamo a la mafia rusa Claro, una cosa a mencionar aquí, Mike Si usted llegara Un pequeño detalle que vino de fábrica, ¿no? Con el Easy Classic Si usted llegara A poner más de un kilo en el maletero de este vehículo A la hora de acelerar Voltearía sobre su propio eje Y quedaría dado vuelta Así que no recomendamos al público Que ponga más de un kilo en el maletero Es realmente perturbador, hormiga Pequeño detalle de fábrica Bueno, parece que los amigos de Easy Hicieron el auto con unos... Ciertos componentes un poco defectuosos Pero bueno, tengamos en cuenta Que el auto de precio es una canga Con lo cual tiene algunos detalles Un poco... peculiares Y bueno, ahora lo que haremos Es ir a dar unas vueltas con este pequeñín A ver el poder que nos puede dar Así que acompáñenos cámara Y vamos en camino Vamos amiga Vamos Oh, estos asientos son realmente duros Son más duros que la realidad Bueno, ya estamos aquí en la pieza de pruebas Y vamos a ver cómo se comporta esta bestia parda Yo creo que... Yo creo que se va a prender fuego, Mike No, no te voy a mentir No, bueno Yo creo que... No hay que subestimar a este pequeñín Tiene sus cosas Pero... Creo que puede ser bastante resistente Y puede sorprendernos en la... Prueba Bueno, pero dejemos la conversación Y vayamos a... La acción Súbanse ¿Tú me acompañarás, hormiga? Yo ni en pedo me subo con vos, Mike Vete a la mierda, hormiga Tú vete a la mierda, Mike Vete a la mierda, Mike Vete a descansando con tus excusas, hormiga Vete a la mierda, Mike Vete a la mierda, Mike Que la puta que te parió, Mike Bueno, y ahora nos encontramos en el interior del Easy Classic Y como pueden ver, mis queridos amigos Es un interior bastante sencillo En el cual no encontramos demasiados accesorios Solo lo necesario Como podemos ver, tiene tres relojitos El primer relojito es el de la... Nafta El composible También tenemos un reloj un poco más grande El cual nos indica la velocidad El auto puede ser que consuma un poco de agua Y si no estamos atentos a la temperatura Puede ser que explote Lo cual sería algo mucho muy malo Tenemos una caja de cambios De cinco velocidades Tenemos un encendedor Y un cenicero En el otro lado creo que también tenemos Un... Lápiz labial, puede ser No se que es esta mierda la verdad Otro detalle que tenemos también al interior Es la cobertura Esa cobertura es de un cuero muy especial De un animal ya extinto De Sudáfrica del Sur Llamado Scrotolamo Con lo cual es un interior bastante único Y peculiar Tras unos asientos pequeñitos Los cuales realmente están de adorno Porque no puede subir nadie Solamente podemos llevar un acompañante Y eso sería todo Tanto Bueno, como podemos ver Tiene un sonido bastante agradable Bueno Me sorprende Tiene bastante nervio Vemos que ya tenemos Al alrededor de 130 kilómetros por hora Lo cual es sorprendente Para un auto de este tamaño Veremos como gira Uy Es un poco inestable La suspensión Hay que decirlo Es como andar En un Carro de la compra Con motor Básicamente eso Es raro de explicar Tienes que vivirlo Es divertido de manejar Eso si Hay que admitirlo Voy a girar a la derecha Uy Mierda Es un poco incontrolable En las curvas Se patina Puede ser un peligro Hay que tener cuidado con eso Un pequeño detalle Que quizás Hay que tener en cuenta A la hora de comprar este coche Es que El tapizado Es peculiar Los pies pueden hacer que se te escapen Y que quizás Tengas que frenar Al modo pica piedra No sé si me explico Algo que no había visto en otros coches El cometo americano Puede estar A ver Vamos a sacar por aquí La planta se siente bastante agradable Se ve que es madera de caoba Se escucha un ruido un poco extraño Debe ser Bueno Debe ser el ruido de Normal No sé No sé No sé Este tipo de autos No sé Todo a tope con velocidad A ver a cuando llega El coche A estas velocidades Es bastante Intomable 160 162 ¡Freno! 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 Bueno ahora haremos la segunda prueba La cual será En tierra Ya vimos como se desempeña Este pequeño En la pista Y queremos Esforzarnos un poco más Queremos llevarlo al siguiente nivel Andando Tiene ciertas elevaciones Tiene ciertas elevaciones Por lo cual va a haber que tener cuidado ¡Uy! Un cartel ¡Carajo! ¡Ay! ¡Ay! Y bueno Bueno arranque un poco complicado De momento Tiene bueno Una suspensión un poco brusca Pero Pero bueno Al menos es funcional Digamos Solo vamos de verdad Probamos la suspensión del vehículo ¿No? Probamos la velocidad punta ¿Y qué te pareció Mike? Sinceramente me sorprendió La verdad que no pensaba Que iba a andar tan velozmente Quizás la suspensión Es un poco peligrosa Un poco inestable Tuvimos algunos Trompos Un poco peligrosos Admito que en algunos momentos Tami un poco por mi vida Hormiga Bueno Ya que te viste por tu vida Vamos a tener que ver por tu vida de vuelta Haciendo la prueba definitiva Para este vehículo ¿No? Vamos a mandarlo por una rampa de 15 metros Y si el vehículo llega a caer sobre sus pies Podemos decir que está aprobado ¿No Mike? Hormiga esto no estamos en los planes Hormiga eso No, creo que no estamos en el contrato Yo no recuerdo haber dicho que iba a hacer esa prueba Eso es un cagón Mike Eso es un cagón Bueno cagón Las conchas de tu madre Ven a hacerlo tú Hijo de puta Lo voy a hacer Me voy a poner debajo del auto cagón Vamos, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Levanta alto hijo de puta Te pruebo de ver quién tiene las pelotas Es a ver No eres tan cagón No eres tan cagón Ya está en una rampa un poquito más grande Ya si pasas la prueba Realmente el auto se coronará Como el campeón de la noche Básicamente porque no hay ningún otro competidor No eres tan cagón No eres tan cagón No eres tan cagón Hijo de puta No mereces a mi madre Bueno como lo has visto Ha sido simplemente increíble Hormiga No tengo palabras para describirlo La verdad que por el precio del vehículo Las suspensiones son una cosa de loco Y como pueden ver Pueden tomar una rampa de 25 metros y cabros ilesios Tuvo un poco de miedo por la vida de la señora que está allá En un momento se cruzó Y casi, bueno, fue complicado Pero bueno, por suerte no pasó nada Y el auto hay que decir que lo que tiene es una muy buena resistencia Ya a los golpes Hemos dado bastante caña Y realmente está bastante bien el motor Podríamos andar unas par horas más Y el motor seguía respondiendo Así que en cuanto a la resistencia del coche Le doy un 8 sobre 10 La chapa la verdad que deja mucho que desear Como pueden ver está apoyado por todos lados Así que le doy un 4 sobre 10 Es verdad que el auto ya tenía un poco de masilla Cuando lo trajeron Nos dimos cuenta el tiempo después Parece que al final no estaban tan perfectos Estados como nos dijo del concesionario Pequeños detalles Al parecer ha surgido una prueba de último momento La cual será prender fuego este coche Con lo cual nos dará una mano nuestro colaborador Willy Sí, sí, vamos a probar la inflamabilidad del vehículo, ¿no? Contra más de 100 grados centígrados ¡Fuego! Se prende ¡Oh! Creo que nos tenemos que alejar un poco ¡Corre! 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 ¿Cómo que como es mi madre? ¡Hijo de puta! ¡Te voy a cargar a chupadas! ¿Cómo que es mi madre? Es de como la pequeña ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!